Ante la crisis económica que atraviesa el país, el sociólogo Cirilo Otero afirma que esto viene a generar un nivel de desempleo y amenaza de la seguridad alimentaria nutricional, por lo que se necesitan políticas públicas que sean serias y consistentes. Frente al nivel de desempleo, a la amenaza de la seguridad alimentaria nutricional, se necesitan políticas públicas que sean serias, consistentes y que tengan un sentido de responsabilidad colectiva. No puede ser que solo el gobierno, o solo los empresarios, o solo los trabajadores puedan transformar o considerar una práctica social de política pública. Necesitamos fundamentalmente elevar los niveles de producción de alimentos, y eso tiene que ser conveniado entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Necesitamos informar más a la población sobre lo necesario que es tener una cultura alimentaria sostenible, y necesitamos que haya inversión, inversión financiera, económica en el área de producción de alimentos. Yo creo que eso es lo básico para entender que Nicaragua está en un peligro serio de padecer hambruna, está en un peligro serio de padecer falta de alimentos, si no recompone estos tres niveles que hemos hablado. Hay que recordar que el costo de los 53 productos que componen la canasta de bienes y servicios rondan los 14.150 córdobas, según la última actualización del Banco Central de Nicaragua en julio de 2019, y el salario mínimo promedio anda por los 7.000 córdobas. Noticias 12, Darlin Tellez.